Música Bueno chicas, la primera cosita que os voy a enseñar es este mini limpiador de broche y de pinceles de la firma de Bruce Tool Como sabéis lo he comprado en Maquillalia, el precio lo dejaré por aquí Es una datita, como las datitas que hay para limpiar los pinceles secos pero esta vez no tiene jaboncito Y dice que es un limpiador de brocha con jabón, que limpia y mantiene tu brocha perfecta en cualquier lugar Todavía no lo he abierto, ahora lo voy a abrir para que lo veáis Bueno aquí tenéis jaboncito, os lo voy a enseñar para que lo veáis Viene con su plastiquito La cantidad es pequeñita, no lo he dicho pero tú traerá aproximadamente, no lo pone Huele a coco Y viene presentado como he dicho Y luego aquí pues trae una especie como de esponjita para poder limpiar, para pasar por aquí las brochas Y quitarle pues el resto del maquillaje que tengamos, vale Está muy bien por si a lo mejor viajamos, vamos a algún sitio Y nos queremos llevar algún producto para limpiar nuestra brochita en el hotel o en cualquier sitio que estemos Viene genial Así que esta brochita, esta latita, limpiadora de brochita Creo que está muy bien La otra cosita que he comprado en maquillaje ha sido estos glitters, estos pigmentos De la firma carlastore.com Es un glitter, este concretamente que es un verde precioso Es el Dragon Sky ¿Lo veis? No sé si lo veis bien Y nada chicas, pues es que lo vi por internet, lo vi por Instagram Que lo tenía una serie de personas y me apeteció tener este glitter Con este colorcito entre un verde y un dorado Me quedaría muy bien presentado Y esto no lo voy a abrir porque como tengo muchos pigmentos y mucho glitter abierto Pues hasta que no vaya a realizar un look con él, pues no lo voy a abrir, vale El precio como siempre, pues lo dejaré por aquí La siguiente cosita que me he comprado ha sido un perfilador de cejas De la firma o de la marca Nabla El Blondivin Yo concretamente he cogido el color nectune No sé si lo veis con las luces, nectune Creo que hay tres tonos El nectune es este, que va muy bien con el color de mi cejita No sé si lo apreciáis Y por delante son de estos que se sube y se baja la puntita Y luego aquí tiene su cepillito Perdonadme las uñitas, pero ya sabéis que estamos en cuarentena Y es lo que hay, con los guantes Yo me maquillo en mis uñitas, pero con los guantes no me dura nada Así que un perfilador de cejas de la marca Nabla Bueno, las compitas que he realizado en MAC Este Prebase o Prime Que es una bruma que lo que hace es hidratarte Te prepara el rostro antes del maquillaje y para después Viene así, en este formato En un botecito de plástico Bueno, ya todas, muchas la conoceréis Dice que es un spray refrescante y fijador de maquillaje Lo que yo he dicho Lo hay en varios olores Este es el original Lo hay también en el olor coco, me parece Y no sé si rosa Pero me gusta más este Y nada va muy bien Yo tenía otro primer, otro fijador de maquillaje De Urban Decay Pero me apetecía volver a este Que ya lo hacía tiempo que lo tenía Y también me gustaba mucho Así que este fijador de maquillaje Este abruma hidratante De MAC Bueno, chicas Otra cosita que también me he comprado Ha sido la base archiconocida La Face and Body Que es una base que sirve para tanto el rostro Como para el cuerpo Yo he cogido el tono C4 Que se hace más Mija más a mi piel Aunque ahora me queda un poquito oscuro todavía Pero bueno, no pasa nada Ya en cuanto salgamos del confinamiento Y ver un poquito más el sol Se me pondrá más oscurita la piel Es una base que hay que agitarla Antes de utilizarla Porque tiene una cantidad Bastante importante de agua Y sobre todo para pieles secas Que le guste un poquito de jugosidad en la piel Para pieles con pocas imperfecciones Yo he comprado de 50 mililitros La siguiente cosita que también os enseño Es otro lápiz de ceja Este es el tono Spicket De MAC Este es el packaging El tono es este que aquí está Que revita Este es de NABLA Y este es de MAC Y lo mismo Este tiene también su Su lápiz Su peinecito Para preparar las cejas Y peinarlas Y aquí tiene su puntita Que también es retractil Otra cosita que también quería reponer Que hace mucho tiempo que no lo tenía Es este Paint Pot De esta sombra en crema La Painter Lip Que ya la conoceréis toda Esta es en color como piel Y yo la utilizo en el párpado Antes de aplicarme la sombra Y me gusta porque me unifica Todo el párpado Está muy bien Y trae 5 gramos Y ya para finalizar Pues un labial Un labial que es un Es un Bestseller MAC Vamos, creo que es uno de los más vendidos Lo he comprado en formatito pequeño Porque como yo tengo muchos labiales Pues es una forma de De tenerlo Consumirlo Y cuando se gaste comprar otro Este es el El Russian Red Y este es un labial muy bonito Es un clásico De MAC Este es de la talla pequeñita Pero trae bastante cantidad Y me viene muy bien Para tenerlo en casa Utilizarlo Y cuando me canse Pues no se pone malo Ni se estropea Ni nada Ni nada Ni nada No Ni nada Ni nada Ni nada No Kwame